Diferentes entidades han articulado esfuerzos con el propósito de cualificar a los docentes orientadores vinculados a las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca en estrategias y herramientas para la intervención psicosocial en escuelas y familias. El Valle del Cauca tiene que convertirse en un departamento modelo. Queremos ser los primeros en generar entornos y condiciones para que la primera infancia, lo que hemos denominado nosotros educación inicial, tenga las condiciones sociales, humanas, de infraestructura. Se trata de facilitar elementos teóricos y prácticos para que el docente orientador promueva la creación de entornos familiares y escolares protectores de la niñez. Generar condiciones que nuestros estudiantes mejoren la calificación. La señora gobernadora tiene un programa lindísimo. La capacitación conlleva un proceso de formación impulsado desde la mesa departamental de primera infancia, en el que entidades como el ICBF, CONFANDI y la Policía de Infancia y Adolescencia colocan al servicio de la comunidad educativa su experiencia y trayectoria a favor de los niños menores de seis años.